Bienvenido Capricornio, esta lectura de tarot es para ti si tienes tu sol ascendente, luna o Venus en ese maravilloso signo de Capricornio o si estás interesado en conocer qué le depara a Capricornio próximamente. Hoy comienzo con algo muy especial que es un breve mensaje de tus guías, de tus maestros a través de este maravilloso libro que por si no lo conoces te dejo el enlace justo abajo en la cajita de descripción para que puedas verlo o comprarlo si te apetece. Es un mensaje que siempre te puede ayudar a tomar decisiones o que te puede guiar en un momento en el que estés pasando por dudas y necesidad de apoyo moral y espiritual. Así que vamos allá, vamos con ese mensaje Capricornio para ti, mensaje para Capricornio. Nos concentramos, Capricornio. Me daré por satisfecho si cada uno de los discípulos justamente ahora usaran la siguiente afirmación con el mayor entusiasmo que puedan. Yo soy, yo soy, yo sé que yo soy el ilimitado bienestar de Dios. Aquí deseo haceros saber que cuando un núcleo de estudiantes están de acuerdo y trabajan con el mismo principio, al usar esta afirmación no solamente traen a su propio mundo y uso este gran bienestar, sino que influye a los estudiantes asociados a evocar esa gran afirmación, porque yo soy la presencia en cada uno. Tan fuerte es la acción conjunta. Sin duda este mensaje te incita a pensar que quizás tengas ahí algún tipo de problema, situación por resolver, lo que sea, vamos a decir. Y en este momento debes apoyarte en personas, personas de tu entorno, amigos, socios, personas que tú sabes que te pueden ayudar. Es como que el mensaje para ti en este momento es que ese trabajo en equipo va a ser el que te dé la solución, va a ser el que te dé la clave para que lo que sea se solucione o tome una perspectiva más positiva para ti. Vamos con el mensaje de los ángeles capricornio y tienes aquí a Francesca. ¿Qué te dice? Es un momento también de liberar energía negativa, si es que sientes que tienes energía negativa, o hacer algún tipo siempre de despojo, de limpieza, siempre viene bien ante cualquier situación, sobre todo si sientes que estás estancado en algo, si sientes que hay algo ahí que te está bloqueando, sientes que hay un bloqueo de caminos, alguna situación así, también es un momento interesante para Capricornio para que se haga una especie de alineamiento de chakras, para que todos esos centros energéticos del cuerpo rueden en concordancia y estén armonizados. Y ahora sí, vamos con esa lectura para Capricornio. Espero que te haya gustado este primer mensaje del inicio, si es así déjamelo saber abajo en comentarios. Y ante todo, pues mil disculpas por el vídeo anterior donde la música estaba muy fuerte. Como ya os he contestado a muchos de vosotros, no pude arreglarlo y tuve que pensar en si publicaba el vídeo o bien si lo eliminaba. Como no me daba tiempo a grabar otro, no decidí eliminarlo, decidí publicarlo también para que llegara el mensaje que tenía que llevar. Vamos allá. Comienzo con estas cartas para Capricornio. Es posible que ahora haya personas de Capricornio que sienten que se les ha venido un poco el mundo encima, que hayan pasado por algo recientemente, vivido o sentido o escuchado algo, que en cierto modo les haya quitado la ilusión. Quitado la ilusión por algo o por alguien. Porque sienten que quizás los cambios que buscaban no se están dando, sienten que la situación no avanza. Puede que haya Capricornios por aquí que tengan una persona en mente por la que sienten amor, por la que sienten pasión, donde se sienten enamorados, donde buscan avanzar. Sobre todo para vosotros es esta primera parte de la lectura. Para esas personas que tienen ahí algo, alguien, alguien que hace que vuestro corazón siga latiendo. Que ese corazón lata y lata de forma fuerte cada vez que lo ves, cada vez que lo miras, cada vez que te lo encuentras. Y es posible que haya sucedido algo recientemente que en cierto modo te haya quitado un poco la ilusión, te haya bajado esa alegría de encontrárselo, esas ganas de avanzar. Porque sientes que hay algo ahí que está bloqueando de nuevo. Hablamos de bloqueos de nuevo. Puede que haya algún tipo de bloqueo para que esta persona se acerque a ti. Puede que incluso sean circunstancias personales, circunstancias familiares, las que están en cierto modo bloqueando que pueda haber una relación como tal entre los dos. O que puedan haber los avances, en cierto modo, que a ti te gustaría. Sin embargo, fíjate, guau. Aquí tenemos esa persona que te dice que va a darte algún tipo de sorpresa. Quizás una acción, un detalle, un regalo, alguna palabra. Es como que donde te sentías así, con el mundo al revés, con el mundo que se te ha venido encima, donde sentías que habías perdido parte de esa ilusión, de repente parece y hay una sorpresa. Y lo que parecía que se había finalizado, porque es muy posible que muchos de vosotros sintáis que hay posibilidades de que eso se finalice o de que no pueda haber nuevas oportunidades en sí, de repente esa persona te da una sorpresa y la situación comienza a avanzar. Puede que esa sorpresa para algunos de vosotros venga a partir del día de los enamorados. Te están dando fechas clave y en este momento te están hablando de los números 4, de los números 1. Por tanto, teniendo en cuenta que estamos en febrero y que el 1 y el 4 es 14 de febrero. Y además, en mi caso, no te lo puedo enseñar porque no puedes verlo, pero para mí la hora en este momento son las 10.44. Es curioso, te lo digo para que lo sepas, pero debes utilizar esos números como guías, como maestros. En este momento esos números te van a llevar por el lugar adecuado. Pero vamos a continuar con esta lectura que parece que va a haber avances con esa persona donde sentías que ya no podía haberlos, donde sentías que no había esa oportunidad, donde sentías que se había acabado todo, ¿no? Bueno, vamos a ver. También, fíjate, el mensaje del inicio de San Germain nos ha dicho que debes dejarte aconsejar, debes dejarte guiar por amigos, ayudadores, facilitadores, personas que vean más allá también. Por supuesto, personas cercanas que conocen vuestro estado, que te conocen a ti, que lo conocen a él o a ella. Y aquí te dicen que para ti llega un cambio. El ciclo que viene para ti es un ciclo de cambios. Fíjate que el ciclo de cambios al inicio lo tenemos invertido con esa muerte al revés, porque la muerte invertida significa, pues, que no hay cambios, que no se dan las facilidades, que no hay nuevos ciclos que se pongan en marcha. Sin embargo, a nivel energético, aquí te dicen que vas a empezar ese periodo de cambio. Y esa rueda de la fortuna, que además está rodeada de chakras, y como te dije al inicio, debes hacerte algún tipo de alineación de chakras, se pone como en marcha y además empieza a desplegar, empieza a dejar como una especie de estela alrededor de ti y alrededor de todo. Participación, wow. La participación también habla de los grupos, ¿no? De los grupos, de buscar esa ayuda, de buscar ese consejo, esa guía, por parte de personas cercanas y allegadas, ¿no? Es el momento de no soltar, no soltar, sino agarrarte, aferrarte un poco a esa idea y a esa ilusión, porque parece que donde sentías que estaba todo perdido, surge de nuevo una esperanza. Y fíjate qué curioso, es que es muy curioso el tarot, a mí me encanta, de verdad es que lo amo, lo adoro, me parece tan maravilloso porque se conecta de una manera tan directa. Fíjate, donde tenías el cambio invertido y el mundo invertido, en las cartas de la energía que viene para ti, por sorpresa, porque además te dicen que es como una nueva fase la que vas a tener próximamente, por sorpresa, esto que antes tenías invertido y que veías, sentías que era imposible, de repente se pone del derecho. Y aquí lo tienes, el cambio y el mundo. Fíjate que esto realmente es una rueda de la fortuna, de nuevo te están repitiendo el número 10, el mundo. Fíjate, fíjate, es que es muy curioso. El cambio, el número 10, aquí tienes de nuevo el número 10, te he dicho la hora, 10.44. Tienes aquí el 10, el 10, el 10. El número 10 es un número importantísimo, por tanto, tenlo en cuenta, y el 4 también. ¿Y por qué te digo el 4? Pues mira, porque aquí tienes el 4, porque aquí tienes un 2, pero esto es una doble pareja, por tanto, para mí esto implica un 4. Tienes aquí otro 4. Esos 4 son importantísimos para ti en este momento. Y además te dicen que por sorpresa, donde sentías que lo habías perdido todo, sentías que no había oportunidades, sentías que, wow, se me acaba de bloquear de repente todo a partir de esta noticia o de esto que he sabido nuevo, de esta cosa que de alguna forma te hace desesperarte, porque donde vivías cierta ilusión de repente parece como que desaparece. Fíjate, ahí lo tienes. De repente todo vuelve a su sitio, vuelven a nacer ilusiones. Vamos a ver un poquito más sobre esto, a ver hacia dónde puede ir, perdón, toda esta situación, vamos a ver hacia dónde puede ir todo esto. 8 de bastos, 6 de copas. Además es alguien que para algunos de vosotros, no para todos, puede que ya venga desde el pasado, puede que este sentimiento, esta sensación de necesitar aferrarte y acercarte a esa persona, ya lleve tiempo en tu mente, ya lleve tiempo en tu corazón para algunos de vosotros. Y fíjate, ahí te dicen que no son falsas ilusiones, que es posible que haya personas que tú sientas o que te están generando falsas ilusiones o que tienen una idea falsa sobre cómo os puede ir a un futuro. Es posible que te estés calentando bastante la cabeza durante unos días sobre qué va a pasar entre vosotros por esas dudas que sientes, por esos bloqueos que de repente han surgido, pero aquí tienes el as de espadas. Tú has hecho una pregunta posiblemente en este momento sobre si va a haber oportunidades, sobre si se va a lanzar, cualquier cosa relacionada con esta persona. Y tu respuesta en este momento es un sí. Aquí tienes esta respuesta. Si hiciste una pregunta, déjamelo saber abajo en comentarios. Te voy a dar ese mensaje de los ángeles que te dice la justicia. Y es que estáis destinados, es que estáis destinados. También, en cierto modo, estas vivencias que estáis viviendo de ahora sí, ahora no, las dudas, los bloqueos, los problemas, las incertidumbres, todo esto forma parte de esa misión de vida que tienes con esta persona. Por tanto, simplemente sigue tu camino. No te desesperes porque tarde o temprano llegará lo que tanto estás esperando. Y te dice, lucha por la justicia y la igualdad. Las resoluciones judiciales te favorecen, no te rindas. Bendiciones y hasta el próximo vídeo.